¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy esperando a que esté mi cafecito para irme a la escuela Y bueno, espero que tengan un bonito lunes, un bonito día Y las veo al ratito Ahorita me voy a pintar las pestañitas para no irme como... Para no irme como Drácula o el demonio, como les digo ¡Ya está mi pan! Vean, eso es lo que llevo, un pantalón, unos... Vean, este pan sabe riquísimo, tiene muchas semillas ¡Ay! Me encanta Siempre me de como una rebanada de estas en la mañana Ya llevé a los niños a la escuela, nada más me regresé por mi pan y mi cafecito Para que me dé energía ¡Uy! No puedo abrir Ahorita las veo Ya llegué a la escuela Tardo como unos 20 minutos de la casa aquí Y ahora tengo examen ¡Hola! Ya salí de la escuela del test Yo creo que me fue bien Pero ya me voy a ir a la casa Bueno, no la casa voy a ir a la tienda Voy a ir a la tienda a comprar unas flores para la virgen Y después voy a comprar otras cosas Ya no me quise quedar en la escuela Porque todos están haciendo test y nada más estaban todos sentados ahí afuera en el chisme Y en vez de quedarme en el chisme No utilizaré el teléfono Y pues vamos a ir a la tienda que vengo Tanto azul Bueno, pues ya compré en esta tienda lo que iba a comprar Ahora voy a ir a la otra tienda que es mi tienda favorita donde compro muchas cosas que me encantan Ahorita van a ver Vean, es esa tienda Y venden todo orgánico Todo orgánico Aquí compro las flores para la virgen Vean qué bonita plantita ¿Se acuerdan la plantita que me había quebrado a Atena? Yo creo que me voy a llevar una Me encantan, están bien bonitas Cuestan 5 dólares, no es tan caro ¿Cuál me llevaré? Agarré ese tulipán Vean, este es el romero que les digo para el cabello Este, está Vean, esta macetita tiene romero, tiene orégano Tiene muchas, limón, tiene muchas plantitas Me dan ganas de llevarme una, pero no sé si me vaya a vivir ¿Cómo ven que hago? ¿Me llevo una? Esta Dicen que es bueno tener en la casa romero, hierbabuena y varias cosas así Porque se va la mala vibra de la gente ¿Ustedes creen? ¿Alguien sabe qué es esta? Esta de aquí, ¿alguien sabe qué es? Si alguien sabe, mándenme un snap Aquí es donde compro mis flores para mi casa Para llevarle a la virgencita Vean qué hermosas flores Vean, este es el romero que voy a comprar Porque ahora les voy a hacer el video de Cómo ponerse en el shampoo para que crezca el cabello bien mucho Aquí lo ven también Los quesos para el vino Qué rico Ay, a mí me encanta el queso, pero Si pudiera todo el día estuviera comiendo queso Ya voy con mi filichero Ahora sí ya me voy a la casa Porque para hacer de comer Porque quiero poner a cocer frijoles Si veo cómo ven, señorita Hay que hacer las cosas pronto No van a creer lo que me pasó Ya me estaba subiendo a esa camioneta que no es mía La mía está hasta allá O sea, qué oso hice No lo puedo creer No les ha pasado que anden subiendo por ir en el Snapchat Dice el niño Esta sí es la mía Esta sí A ver, dejen primero Veo Ajá, esta sí es mía Oh my gosh Me muero de la vergüenza La señora que estaba a un lado Nada más se me quedaba viendo Que yo a fuerzas Quería abrir la camioneta Y no se podía Yo dije Se le acabó Yo dije A lo mejor se le acabó la pila El control Porque no abre Pero no Qué oso Tengo que ponerle una marca A la camioneta Para que no me vuelva a pasar No sé dónde poner mi plantita Mi macetita esa No sé Si la pondré Por allá Ahí en aquella bicicletita Puse los tulipanes Y esta no sé Si dejarla ahí ¿Cómo ven? No sé si dejarla ahí Me gustaría Pero es que Atena Luego la tumba Y la desbarata Como la palmita Véanla Ahí anda Aquí anda Esta traviesa Aquí anda Atena Es que está bien No sé Pero me gustaría Poner como unas Macetitas Unas plantitas Ahí Pero con Atena No se puede Brinca y las tumba Y desbarata Todo esa Criatura Oye Escuchen los pajaritos Qué bonito Me gusta Esta área Porque Hay mucho árbol Y se escucha Ellas qué gusto Están ahí sentaditas Qué tal La Chanel Chiquitilla Y esta preciosura Preciosa Yo voy a poner A coser Unos frijolitos Ya voy a llenar Mi Mi Bote Porque ya se me Vació Vean la diferencia Como se ve Si lo guardamos Así en la alacena O si lo guardamos En uno de estos Se ve mucho mejor Se ve más limpio Pues voy a poner Los chiles secos El frijol El arroz Todo lo que va aquí Para tenerlo Todo más organizado Y sepa Bueno Ya puse la cámara Y mi luz Porque les voy a grabar Cómo pongo el romero En el shampoo Para que crezca el pelo Muy rápido Ahí viene Angie Como la mujer No la pasó No la cruzó La mujer hace el chisme ¿Verdad mamás? Angie ¿Cómo están a mí? Ay qué bueno Vámonos ¿Cómo te puede? No puedo hacer algo Porque luego Me pongo a limpiar Ya saben cómo es esto Que empiezan a organizar algo Y ya Te fuiste a limpiar Toda la Mientras estoy poniendo A asar los jitomates Porque voy a hacer Un chilito de molcajete Para comer De vegetales Voy a utilizar Estos Son green beans No recuerdo Cómo se llaman No son chícharos Tienen otro nombre No recuerdo bien Soy más mexicana Que el nopal Y no me acuerdo Cómo se llaman Ay ver Ayúdenme Ayúdenme Acordarme Bueno Le voy a poner Aceite de olivo Ya saben Que este es el que Con el que cocino Le echo Y después Los vacío Le voy a poner De este Que trae tres cosas Trae ajo Sal Y trae El El perejil Seco Ya no le vayan A poner sal Ok Bueno Si lo quieren Hacer así Y siempre Trato de meter Algún vegetal En la comida Porque es muy importante La tapo Y lo dejo En fuego Bajito En fuego Bajo Y en unos Que serán Ocho minutos Ya están Voy a hacer Mi chilito De molcajeta Y primero Voy a moler Voy a moler Bien este ajo A ver si está bueno Porque como que Está medio Fellillo Después le echo Poquita sal Ese es de grano Mi mamá me la trajo De México Y le echo Poquitita Igualmente La muelo Y ya le voy Echando Los chiles Poco a poquito Y los voy Los voy Moliendo Aquí puede faltar Todo Menos El chile Yo no sé Si tengan Alguna otra Forma de hacer El chile De molcajete Esta es la manera En que yo lo sé Bueno ya que lo tengo Así Ya le voy A ir Integrando Los jitomates Y los voy Moliendo De uno por uno No dejo Muy molido El chile Para que Seba bien bueno Ay este Con un Chile Con unas Tortillas A mano Y crema De esa Crema De la de México De la que sale Allá del chorrito Como le dicen Ay Y saben Que quiero hacer Quiero Como todos los martes Subirles un video De alguna receta De comida Y los viernes De maquillaje Los viernes De maquillaje O de cualquier Otra cosa Que sea de belleza Y los martes Quisiera hacer Un video Cada semana De comida Vean Ya casi está No es muy difícil Bien Ya lo vamos A probar De sal Voy a poner Poquitita Más sal Solamente Poquita Y le voy a poner Poquita Azúcar Para que le de un sabor Bien bueno Solamente Esto de azúcar Es para que le de un sabor Bien bueno Van a ver Si lo hacen De mi se van a acordar No lo vayan a hacer Muy picoso Porque si no Hasta me la van a recordar Y yo no quiero Que me la recuerden Voy a asar Las pechugas De pollo Las tengo yo Marinadas No se le necesita Echar mucho aceite Solo un spray Los frijolitos Ya están Van